Ana Es tan corta la vida Y son tantas despedidas Llenas de promesas vanas Ana ¿Qué será de nosotros Cuando caigamos y otros Ocupen nuestro lugar? Ana ¿Dónde será la batalla Próxima en que perdamos La guerra contra la soledad Ana, volverás a escuchar Las piedras que encontrarás tu ventana Lanzó la felicidad Lanzó la felicidad Ana Es tan corta la vida Quizás me vuelva mentira Y no te conozca mañana Ana Cuando te escondo un brazo Recuerda entonces el año En que forjamos la paz Ana Quizás me marche y no vuelva Quizás me muera y no tengas Y maldecirme Jamás Ana Te veo Y me declaro culpable De desear tu presencia Más que desear la paz Ana ¿Qué hago yo con mis canciones? Con el manojo descartan Con mis ganas de matar Ana ¿Qué hago yo con las montañas? De papeles que he firmado Jurando morir o amar Jurando morir o amar Ana Ana A stewart A A A A Gracias por ver el video.